a lo largo de los años hemos visto una explosión de juegos como servicio y su obvia contrarrespuesta a estas prácticas la razón del incremento de este tipo de juegos es hasta cierto punto un tanto obvia pues si algún estudio logra pegarle al gordo y lanza una experiencia de esta índole de forma exitosa tiene dinero asegurado por meses años o incluso décadas y si no estoy siendo dramático recuerden que a pesar de que el término game as a service o gas lleva relativamente poco siendo utilizado en este medio que tanto nos gusta la realidad es que los juegos como servicios son mucho más viejos de lo que uno creería pues la idea de estos viene de la mano con la creación del mmo como lo conocemos con runescape y más relevante para el día de hoy world of warcraft ya ven que si pueden durar décadas estas experiencias recuerden que no importa tanto el género del videojuego sino la necesidad de que una compañía provea el servicio dígase los servidores para poder jugarlo pues si estos se apagan se cierran o simplemente dejan de tener soporte el juego desaparecerá de la faz de la tierra por lo menos de una forma oficial esto es su propio desmadre y no quiero meterme en estos momentos en el tema de la preservación de videojuegos es un tópico sumamente interesante y enredado que todavía está dando sus primeros pasos en lo que se refiere a los gas a esto asúmenle que por lo menos en años recientes la mayoría de los juegos que tienen mayor cuenta de jugadores mes con mes son este tipo de juegos no es extraño encontrar en los primeros lugares a fortnite roblox call of duty en su modalidad warzone e incluso cosas de menor envergadura como rainbow six siege destiny 2 y no man's sky se cuelan constantemente al top 10 y 20 y eso que estoy dejando a un lado titanes como genshin y lol porque sus números no suelen aparecer en los listados generales ya que tienen métricas propias vamos si una compañía tiene uno de esos monstruos incluso puede salvar sus reportes financieros en las épocas bajas solo pregunten la square enix con final fantasy 14 es por ello que me sorprende que la gente constantemente diga a los cuatro vientos del internet que nadie absolutamente nadie quiere estos juegos son cosas que nadie está pidiendo que el mercado está muy saturado que son juegos que no tienen público este discurso se ve reforzado con todos los gas que obviamente han fracasado en años recientes ya saben a cuáles me refiero anthem love breakers marvel avengers el favorito de la banda hyperscape y más recientemente kill the justice league y la piñata del momento concord todos con sus enormes problemas y con un justificado desdén del público en general pero me temo que esa es la naturaleza de la bestia cuando empezó la fiebre del oro de los mmo hace muchísimos años atrás salieron un montón de multiplayers masivos que cerraron al poco tiempo o que simplemente nunca encontraron su audiencia yo probé mierdas como atlántica o xsteel cuando salieron y pues nada solo yo y un puñado de loco se acuerdan de ellos el problema es que se siente o percibe que no han salido cosas buenas o por lo menos exitosas haciendo uso del modelo de juegos como servicio en años recientes como humanos tendemos a recordar con mucho más fervor el fracaso propio o ajeno y más si reafirma nuestra forma de pensar pero me temo que los números nos dicen otra cosa y lo que nos cuentan es que efectivamente a la gente si le gustan los juegos como servicio les gustan mucho incluso sólo este año hemos tenido lanzamientos muy exitosos de este modelo de negocios hell divers 2 explotó a inicios del año y su falta de jugadores recientes tiene que ver más con un estancamiento en sus mecánicas y malas decisiones internas que con el hecho de que sea un servicio por otro lado tenemos zzz un gacha que en efecto sólo sirve si los servidores del joyoverso están activos y que por lo menos en sus cifras iniciales alcanzó los 50 millones de descargas un número para nada pequeño además de que hay una enorme anticipación por cosas de este año como marvel rivals un nuevo hero shooter y el nuevo moda de valve deadlock que incluso aunque no tiene acceso abierto a todo público tiene alrededor de 100 mil personas jugando en este momento que grabé el vídeo ustedes dirían pues claro a la gente le gustan los buenos juegos y si parece que estoy diciendo obviedades pero la realidad se le escapa al internet no importa si el juego es estilo gas o más tradicional o una combinación de ambas mientras sea un buen juego tiene la capacidad de capturar la imaginación del público y potencialmente crear una comunidad al grueso de la población le vale tres hectáreas de verga si se tiene que conectar si tiene que hacer una cuenta o qué sé yo lo que quiere es disfrutar de un buen rato con sus amigos ya sea una fiesta masiva en una plaza pública virtual como wow o final 14 retándose constantemente en un multiplayer ya sea cooperativo o competitivo o coleccionando sus waifus favoritas el fracaso de los juegos actuales va más allá de simplemente ser o no una experiencia que necesita que te conectes a un servidor es por esto que hay que aceptar la realidad entiendo perfectamente a la gente que odia estas cosas y ya está escribiendo en los comentarios que son juegos terribles y bla 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 los entiendo perfectamente yo también disfruto más juegos de un solo jugador y sin la necesidad de crear cuentas contraseñas y obviamente esperar que el servicio esté ahí cuando lo necesito disfruto más tomarme mi propio tiempo con mis videojuegos sin que me digan que la temporada actual se va a agotar o peor aún que el servidor ya va a cerrar me da tranquilidad pensar que la experiencia que estoy jugando la podré repetir al infinito si me gustó mucho sentarme en el mismo sillón con mis amigos y disfrutar de un buen multiplayer local pero me temo que la batalla la tenemos perdida viejo podemos quejarnos todo lo que queramos incluso podemos reírnos de la situación o enojarnos pero al final esa batalla se perdió hace más de una década y es una cosa que no vamos a poder cambiar y que peor aún va a la alza porque mucha gente lo disfruta repito los números no mienten y las compañías van a seguir buscando su gallina de los huevos de oro no van a cambiar ninguna compañía es tu amiga y los juegos como servicio están aquí para quedarse ojo no estoy diciendo que las prácticas que se hacen en los juegos como servicio me parezcan buenas pues los micropagos rampantes los pases de temporada y las miles de trabas para obligar al jugador a soltar más lana me parecen cosas deplorables pero eso no quita mi punto que a la mayoría de la gente no le importa y van a seguir consumiendo este tipo de experiencias y las van a convertir en cosas populares aún así no todo está perdido para nosotros que gustamos de un ambiente más tradicional el resto del medio en estos momentos es igualmente rico hay de todo para todos si realmente estás interesado en buscarle no sólo en variedad de juegos sino igualmente con propuestas que se acomodan a todos los tipos de bolsillo celebra lo que te gusta y apóyalo y creo más importante aún busca activamente los géneros que llaman tu atención sin importar lo pequeño de su nicho vale la pena nunca olvidar que cada día salen un montón de cosas interesantes como siempre agradecemos el apoyo de nuestros patreons de septiembre entre los cuales se encuentran quetzal blas aladdin saint ricardo buentello david ramos arturo castro lópez eric centeno miguel agüero luis javier montiel arenas javier castañeda paco gonzález francisco gabriel lanzures rosas andrés rico ángelo villafuerte francisco rangel miguel rodríguez césar dañel carótido luis segó alberto moreno sánchez gustavo rodríguez amudio y jonathan mena muchas gracias banda nos vemos a la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo dos dos dos